Buenas tardes. Bueno, hoy es una jornada muy especial porque tenemos una visita que nos honra y nos llena de alegría, que es la doctora Olga Santiago, que ha venido a hacer su aporte como invitada en el ciclo de clases magistrales que organiza la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que en nombre de la Escuela de Letras y de la Cátedra de Literatura Latinoamericana I, quiero dar las gracias a la doctora Olga Santiago por acompañarnos y quiero contarles a todos ustedes, a los estudiantes de Latinoamericana I y a los estudiantes del resto de la facultad y a los colegas que nos están escuchando, que si bien Olga es una profesora muy conocida para todos nosotros, recientemente jubilada, hay alumnos que no la han tenido todavía, o sea que para ellos especialmente va esta pequeña presentación para contarles que Olga es profesora y licenciada en letras, magíster en sociosemiótica y doctora en letras, en su carrera académica se ha especializado en los estudios coloniales y se ha centrado en su tesis doctoral especialmente en la obra del poeta Luis de Tejeda, como todos sabemos ha sido profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Literatura Latinoamericana I, hasta hace muy poco tiempo, y dirige la revista Recial del área letras del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Su obra crítica es extensa y diversa, y voy a mencionar solamente su trabajo, que seguramente algunos aspectos de su investigación van a aparecer hoy en su exposición, que llevó por título Don Luis José de Tejeda y Guzmán, peregrino y ciudadano, publicado por la editorial Biblos, y que ha tenido una enorme pregnancia en los estudios críticos latinoamericanos referidos a El Barroco y al espacio de los estudios sobre la colonialidad. Entonces, voy a... es lo que quería comentarles y compartirles a ustedes, les doy la bienvenida otra vez a Olga y les cedo la palabra. Gracias, Olga. Bueno, nada, 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 al contrario, la agradecida soy yo, y bueno, me ha hecho ruborizar varias veces, pero bueno, voy a tratar de salvar esto como el desafío de hablarle a una cámara, con lo que me gustaba hablarle a los alumnos, y hacerlo de manera que el contacto fuera más estrecho, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos. El propósito de la charla de hoy sería sentar las bases para comprender un poco lo que son las letras del barroco, las letras coloniales, y en qué condiciones de producción se escribe durante el siglo XVII, para llegar luego a la obra de Don Luis de Teje de Guzmán, que es nuestro primer poeta argentino, el primer escritor argentino, si tenemos en cuenta los escritores en esta tierra, en este virreinato, y probablemente el único testimonio en estilo barroco en literatura que tenemos en esta zona, porque tenemos en estilo barroco obras, bueno, ustedes lo han visto, seguramente son Juan Inés de la Cruz, en México, que es la figura más sobresaliente, luego hay varias figuras que van a salir en nuestra exposición en el Perú, en el virreinato de Nueva Granada, pero en la zona de, en nuestra zona de Tucumán, como se llamaba en esa época, la provincia de Tucumán, que luego sería la República Argentina, parte de la República Argentina, solo tenemos a Don Luis de Teje de Guzmán como único testimonio del barroco, en estilo barroco del siglo XVII, ¿no? En literatura. De modo que esta figura nos resulta bastante inquietante, interesante, por ser la figura fundadora de las letras de nuestra República y ser una figura fundadora, ¿no? Yo comenzaría por señalarles un poco algunas características, marcar algunas características del siglo XVII, que luego van a estar funcionando a la hora de la escritura del texto de Tejeda, nos van a servir para entender las opciones que el poeta hace, o el escritor, porque en realidad es poeta, pero también escribe en prosa, Don Luis de Teje de este texto tan complejo, que les voy a presentar. En realidad, todas las opciones que él hace para realizar el texto pueden explicarse bastante desde las condiciones de producción. Entonces, vamos a ir señalando algunos elementos de las condiciones objetivas de producción para ponerlas en juego a la hora de examinar, aunque sea brevemente, la obra de Tejeda, ¿no? Bueno, les diría que el siglo XVII, en general, una de las cosas que caracteriza al siglo XVII, es que es un siglo que ya han acabado los enfrentamientos militares en su mayor parte, es decir, la guerra contra el indígena, ha acabado fuertemente casi todo el territorio, quedan por supuesto muchos focos, pero la mayor parte del territorio americano está conquistado, en el sur, por supuesto, en nuestra zona todavía de Río Cuarto para abajo no, pero si miramos a América hacia arriba, está prácticamente todo conquistado. Entonces, se considera un siglo más vale de paz con el indígena, ¿no? Donde se producen, digamos, se avanza más en el ordenamiento político, social, económico, el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las poblaciones, se va haciendo, hay realmente un periodo de estabilidad, ¿no? Donde comienza a formarse un ordenamiento, se establecen todas las leyes del funcionamiento social. Entonces, es un momento en que la corona española está mucho más débil, porque ya no es la época de Carlos V y Felipe II, sino de los dos, Felipe III y IV, que son reyes mucho más débiles, que la corona española está mucho más debilitada, lo que hace que las colonias vayan cobrando como cierta autonomía en su funcionamiento, y saben perfectamente que si hay algún problema tienen que resolverlo ellas, porque están no solamente muy lejos, sino que la corona tiene poca posibilidad de ayudar, ¿no? De todas maneras, acá los colonos se mantienen bastante unidos, ni siquiera se dan los enfrentamientos que se daban en Perú en el siglo XVI, tratan, porque saben que les conviene, por supuesto, mantenerse unidos, ¿no?, en la defensa de lo que son los principios imperiales, para mantener las autoridades imperiales, ¿no? Son estos en el momento en que se van a distribuir las jurisdicciones, en que se establecen los órdenes y el funcionamiento social, les decía recién, hay muchos enfrentamientos de poder, los grupos se enfrentan por disputas de poder, ¿no? Sobre todo por el dominio de los feudos, las tierras y los indígenas, que en la práctica son esclavos, aunque las leyes, hasta la recopilación de las leyes de indias digan que son ciudadanos nativos respetados, las leyes los reconocen los derechos de indígenas, no como esclavos, sin embargo, en la práctica, en todas las encomiendas y feudos, los indígenas funcionan como esclavos de los colonos españoles, ¿no? Y después de los hijos de los colonos españoles. Bueno, digamos que hay muchos enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado, pero que a nosotros tanto en este momento no lo vamos a dejar de lado, para poner el acento fuertemente en uno de los enfrentamientos más fuertes en el siglo XVII, que será entre los hijos de españoles y los españoles peninsulados que recién llegan a América. Si los hijos de españoles, cuyos padres han puesto todo el poder económico y han puesto su patrimonio en función de la conquista, porque muchas veces la corona da el permiso, pero no proporciona los bienes económicos para hacer la conquista. Los que venían, venían poniendo su propio patrimonio, arriesgando su propio patrimonio económico para hacer la conquista. Lo cual después le era retribuido con feudos, con encomiendas, con indios, ¿no es cierto? Y los convertía en hombres con poder económico. Esto era heredado por los hijos de estos españoles y por mucho tiempo fue a perpetuidad. Hasta las leyes de 1542, cuando se empezaron a establecer la caída de las encomiendas en la segunda vida. Entonces, a partir de los hijos de los españoles ya quedaban otra vez las tierras vacas, como se llamaba en esa época, lo cual se volvían a distribuir. Y muchas veces eran otorgadas a los españoles recién llegados. De allí la gran disputa de los hijos de los españoles con los recién llegados, como que se llamaban gachupines o chapetones, según en Nueva Granada les llamaban gachupines, y chapetones en el virreinato del Perú, despectivamente los hijos de españoles, a estos peninsulares que llegaban con órdenes militares, con asignaciones de tierra, ¿no? Otorgadas directamente por la corona. Ahora, en esta disputa importante va a cobrar muchísimo valor una corriente muy fuerte de subestimación de los criollos. Criollo, la palabra criollo quiere decir oriundo de, pero tiene una carga subestimadora ya en su propia etimología porque ha sido usada en principio para hacer aplicada a los hijos de los africanos que venían como esclavos. Ellos sí que eran reconocidos siempre como esclavos. El padre de las casas, recuerdo usted la otra conferencia que estuvieron trabajando sobre el padre de las casas, cuando el padre de las casas propone, bueno, en lugar de los indios que él defendía, que pusieran como esclavos los africanos, realmente estaba como instaurado culturalmente que la raza negra que la raza negra era la raza de esclavos desde Aristóteles, ¿no? Entonces, que hubiera sido usado la palabra criollo, que solamente quiere decir criado en o nacido en, oriundo de, aplicado a los esclavos negros, era un término que a los hijos de españoles nacidos en América no les podía satisfacer de ninguna manera. Entonces, ellos preferían ser llamados españoles en América, nacidos en América, directamente españoles, americanos, pero no criollo. La palabra sufrió una fuerte marginalidad, les digo, por ejemplo, en todos los testimonios de las actas del cabildo de Córdoba no aparece la palabra criollo nunca, nunca, son siempre españoles americanos, ¿no? En otras zonas, sí, en la zona de Perú sobre todo se usa más la palabra criollo, pero con ese dejo despertivo. ¿Qué sucede? En realidad, los españoles habían adoptado una corriente biológica, el determinismo natural de la biología, que determinaba, y es una larga trayectoria de esta corriente de pensamiento desde Aristóteles y llegando en el siglo XVI a Bacon, que establecía que el clima cálido de América, el clima tórrido, casi les diría producía un efecto de putrefacción, que generaban todos los seres vivos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los animales, las plantas y las cosas. Entonces, había un prejuicio muy fuerte de subestimación de todo lo americano por estar en esas tierras cálidas. Dice, por ejemplo, en la Nueva Atlántida, Francis Bacon, que este es un continente, le decían un continente mojado, porque habían sufrido una gran inundación, y la gente que había finalmente sobrevivido a él era gente toca, ignorante, simple, salvaje, incapaces de dejar a sus descendientes letras, artes y civilización, ¿no? Entonces, a partir de esto, si bien los hijos de españoles que nacían en América tenían una serie de privilegios frente a los demás grupos sociales, como los mestizos, gente de otras castas, producto del proceso de misigenación que se hizo entre las castas acá en América, incluso, por supuesto, del indígena, ellos tenían un espacio más privilegiado, sin embargo, sufrían la subestimación de los hispanos, de los que habían nacido en la península, diciendo que, o bien porque habían nacido acá, o incluso porque habían estado mucho tiempo en contacto con esta tierra que tenía este clima degenerador, ¿no es cierto?, sufrían este menoscabo en sus capacidades, no solamente físicas, morales, sino también intelectuales. Bueno, un ejemplo les puedo dar, por ejemplo, en esta época, personas numerosas, las cartas, los informes al rey, diciéndole que los criollos eran deficientes en sus capacidades para mantenerse en la virtud, para tener capacidad de manejarse con cierta rectitud, incluso para mantener en los principios cristianos, ¿no? En esta época hay muchas voces que advierten sobre estas alteraciones y deficiencias de la raza española en América. Miren esto, y no hablemos de voces menores, acá estoy citando, por ejemplo, al cosmógrafo oficial del Consejo de Indias, que es López de Velasco, que está encargado de reunir, encargado por la corona, de reunir información relativa a América, ¿no es cierto?, en la década de 1570, 1580, y él escribe al rey, dice, conocidamente salen ya diferenciados en la color y el tamaño. La color algo baja, declinando la disposición de la tierra, está siempre vinculado a la tierra, es decir, esta discapacidad o la degeneración del hombre americano que nacía en América, vinculado siempre a la tierra, ¿no es cierto? Dice, sospecho que el suelo y el cielo de América no es tan bueno para hombres como para hierbas y metales, aunque sean descendientes de España. Y aunque sean descendientes de España, es importante, ¿no es cierto?, porque ¿cómo argumentar que nada más que porque nacían en otro lugar tuvieran estas deficiencias? Acá hay otro ejemplo importante, es el del cronista Juan de Torquemada, que sostiene también una determinación negativa que afecta al carácter de los seres vivos, en monarquía indiana, para 1615, dice, El cuerpo recibe la calidad de la tierra donde se cría y el ánima la recibe del cuerpo en cuanto a la inclinación. Y estando estas tierras en tierras debilitadas, de necesidad se ha de seguir menos fortaleza en los cuerpos y debilitación de todos los miembros de él, hasta físicamente débiles. Bueno, el caso es que Torquemada, por ejemplo, y muchos de ellos, de estos cronistas, sobre todo los religiosos, que son los ideólogos de esta época, tenían un problema para incorporar al reino americano al esquema, digamos, de la doctrina cristiana, ¿no?, al universo bíblico. Y entonces una explicación que encontraron fue decir que el hombre de esta tierra era descendiente de Kant, que había venido, sí, por el texto de Hebeli, no por donde fuese, pero era descendiente de Kant, uno de los hijos de Noé, del arca de Noé. Pero Kant, precisamente, era el hijo despreciado por el patriarca bíblico, por Noé, por su padre, es decir, lo consideraba un pecador a Kant. Entonces, justamente, aquí podían fundar también estas voces, un origen de América como... ...demonía. Es decir, prácticamente, el dominio, donde se había sido, primeramente, conquistado, o había iniciado la población a partir de este hijo pecador de Noé, eran los dominios del demonio. Y en eso podemos encontrar muchísimos casos. Por ejemplo, Valbuena, Bernardo Dino de Sahagún, en la historia general de las cosas de la Nueva España, que, bueno, una de las obras maestras del siglo XVI, comienzo del XVI, finales del XV, este... no, de XVI... ... ... ... ... ... va a decir que XVI, que ustedes lo deben haber escuchado como uno de los dioses aztecas, era precisamente un dios endemoniado, ¿no?, que era, dio principio a las religiones indígenas como obra del demonio. Bueno, todo esto para hablarles de ese juicio desvalorizante de los criollos y de la tierra americana que se generaliza por esta época, ¿eh? Después, en algunas voces, no solamente es el clima, son los astros, son hasta la leche que mamaban los criollos de las nodrizas indígenas o mestizas, ¿no es cierto?, que les transmitían en la leche estos vicios y esas degeneraciones, ¿no? Si el padre Acosta y el padre Lizárraga son los que sostienen, ¿no?, esto, que no pueden mantenerse en una vida cristiana a estos sujetos que han sido amamantados por estas nodrizas indígenas, ¿no? Bueno, todos estos argumentos sirven para decirle, para sostener que los criollos son gente holgazana, ociosa, ¿no es cierto?, perezosa e ineptos para el gobierno y entonces sostener que la necesidad de que sean los hijos, los nacidos, los españoles, nacidos en la península, aquellos que se hiciesen en cargo del gobierno en esta sierra. Incluso levantan muchas veces sospechas de la lealtad de los criollos a la colonia. Muchas cartas dicen que cómo pueden, no conocen al rey, ni aspiran a conocerlo, y que muchas veces saben que sus padres han conquistado esta tierra y que ahora, después de la segunda vida, van a quedar las encomiendas en manos de los peninsulares, que es muy difícil que los criollos no quieran levantarse y sean desleales a la corona en estas condiciones, ¿no? Todo esto genera un resentimiento del hombre americano frente a los peninsulares, ¿no? Sobre todo, ya les digo, cuando el problema de la nueva ley que les deja dictamina la caducidad del régimen de encomienda de indios otorgadas en principio a perpetuidad y que ahora caducaban. Eso. Bueno, ellos lo ven como un injusto despojo de desventajas, de ventajas que tenían y, bueno, siempre están procurando argumentar en favor de la renovación de las encomiendas, ¿no? Bueno, el caso es que los criollos se sienten excluidos y son en la práctica excluidos permanentemente los altos, los cargos más altos del villaynato. Por ejemplo, no van a encontrar ustedes un villay criollo o un arzobispo, un obispo criollo, excepto en la zona del Tucumán porque esto que estoy diciendo corre muy fuertemente para toda la zona del villaynato del Perú, de México, no tanto en la zona del Tucumán porque cuando ya se va a conquistar la zona del Tucumán, digamos, ya son muy pocos los españoles que se quieren aventurar a ir tan al sur y entonces allí sí y ya hay muchos más criollos, sobre todo la zona del Perú y de Bolivia está muy, estoy decinándolo con los nombres actuales para que nos ubiquemos más rápido, pero bueno, en la zona de estos villaynatos de Nueva Granada y del Alto Perú, ¿no? Son, este, hay mucha abundancia de criollos y son ellos los que, viendo que se quedan sin las encomiendas y los feudos en manos de los hispanos, comienzan a encargarse de tratar de ir más allá y bajar hacia la zona de América del Sur, ¿no? Hace lo que sería nuestra zona. Les voy a leer un, sobre el problema del criollo, uno de los testimonios que considero más fuerte, porque el libro es Política Indiana de 147 de Solorzano Pereira, don Solorzano Pereira era quizás la voz más autorizada y una de las voces más consultadas en cuestiones jurídicas en la época y este, por eso digo que el tema haya llegado a ese libro es que realmente habla de la importancia que había adquirido el tema y que él tiene que argumentar en favor de los criollos. Política de la Orzano Pereira era consejero de India y imagínense ustedes que está entonces en el lugar más alto de las autoridades después del rey estaba el consejo de India en España para dedicarse a los temas de India oídor de la real audiencia del Perú es decir que era una de las figuras más fuertes dentro del poder judicial en Perú en Lima donde estuvo mucho tiempo incluso se casó con una limeña bueno les leía dicen política indiana respecto al tema del que estamos tratando no se puede dudar que sean verdaderos españoles y como tales hayan de gozar sus derechos honras y privilegios y ser juzgados por ellos supuesto que las provincias de India son como actuarios de las de España y asesoriamente unidas e incorporadas en ellas como expresamente lo tienen declarado muchas cédulas reales y que estos hijos de españoles vienen a ser y son oriundos de España aunque los haya en partes tan remotas de ellas y por el consiguiente conforme a otras reglas del mismo derecho no siguen el domicilio sino el orden natural de sus padres recuerden que se guiaban por el derecho romano cuando se funda el imperio romano los romanos conquistaban no cierto distintas tierras pero aquellas tierras conquistadas la gente que nacía en esa tierra conquistada se consideraban habitantes del imperio romano y se seguían las leyes del imperio romano y el imperio español quiso hacer lo mismo se guía por esa legislación sigo con la cita de Solorzano Pereira conviene notar esto para convencer la ignorancia o la malintención de los que no quieren que los criollos participen del derecho y estimación de españoles tomando por achaque que degeneran tanto con el cielo y temperamento de aquellas provincias que pierden cuanto bueno les pudo influir la sangre de España y apenas los quieren juzgar dignos del nombre de racionales España si vale algo mi afirmación puedo testificar de vista y de ciertas oídas de nuestros criollos que en mi tiempo y en el pasado han sido insignes en armas y letras lo que más importa en el sólido de virtudes heroicas ejemplares y prudenciales de que me fuera fácil hacer un copioso catálogo son vasallos de un mismo rey dice no se le puede hacer mayor agravio que intentar excluirle de estos honores y ese derecho romano decía que los hijos naturales de la tierra tenían el derecho de prelación de ser preferidos para el gobierno de su propia tierra entonces cuando se elegía a alguien que había nacido en otro lugar se los estaba postergando injustamente ¿no es cierto? bueno ya ven la envergadura del problema que le estamos planteando ¿no? bueno lo que sí importaría también señalar y que en la postergación de estos americanos confluyen tanto la interesada opinión de de aquellos que venían recién llegados ¿no es cierto? que les interesaba quedarse con los cargos y privilegios este que incluso con las órdenes militares y con todos los privilegios que esto acarreaba en estas tierras que ya venían con todo eso desde España hacia América como por parte de la corona en la política real era tratar de no poner no formar un cuerpo legislativo o un cuerpo de jueces compuesto privilegiadamente por criollos porque temían que les sucediese como en España que ya se les había forma de una aristocracia y una nobleza criolla que estaba disputándole el poder al rey siempre trataron de impedir que se formara en América una nobleza criolla sin embargo los criollos en buena medida porque se articularon digamos sus intereses con los jesuitas otro grupo el grupo religioso que adquiere un gran una gran fuerza y prestigio en esta época en América no se olviden que es el brazo armado la contrarreforma y que es la única orden religiosa la de San Ignacio de Loyola la de los jesuitas que se forma para el siglo XVI al final del XV que se forma para simultáneamente con la conquista americana es decir las otras órdenes si ustedes hablan de los franciscanos de los dominicanos se pueden remontar al siglo XII pero la de los jesuitas es del siglo XV que es el momento de la conquista los jesuitas son el brazo armado de la contrarreforma religiosa frente a la reforma luterana bueno les decía la corona es cada vez más débil en el siglo XVII y teme que se formaran estos grupos de poder de una oligarquía local formada por los criollos y entonces siempre es reticente a otorgarles títulos militares cosa que el padre Tejeda logró para sus hijos por ejemplo ahora los criollos siempre tuvieron el cuidado de emular las prácticas aristocráticas de la nobleza peninsular ¿no? buscaron emular esas prácticas es decir casándose con el grupo es decir profondiendo esas endogamias casándose con otras criollas que es de posición económica o bien bueno cuidando la limpieza de sangre en la mayoría de los casos no mezclándose ni con indígenas ni con gente de castas ni con mestizo tratando de mantener este siempre la línea de sangre española bueno se dedicaron al comercio eran ascendados terratenientes ¿no? muchos se dedicaron al comercio en realidad se convirtieron en hombres bastante ricos y de prestigio social tratando y esto lo quiero subrayar mucho específicamente la cuestión de la dignidad criolla es decir casi hay algunos críticos que sostienen que el estatuto de criollo en América más que una cuestión de sangre era una posición social que tenía que ver fuertemente con la dignidad el cuidado de la honra quien era deshonrado quedaba en las márgenes de la sociedad ¿no? la posición era en este momento muy importante el lugar que se ocupaba en la sociedad en este momento tiene que ver con privilegios dignidades beneficios era muy importante ¿no? bueno los criollos entonces tratan de seguir muchas veces la carrera eclesiástica eso también nos posicionaba una carrera universitaria es el momento en que fuertemente se van a aparecer todas las universidades en este siglo diecisiete porque los españoles se preocuparon de que sus hijos llegaran a estudios universitarios como en la península entonces se fundan todas las universidades en esta época y bueno y también si no iban a la carrera militar ahora el grupo criollo en esta época no tampoco es un grupo homogéneo podía haber criollos muy pobres y ya no pertenecían a la elite criolla de la ciudad el criollo era vecino cuando era este tenía una posición económica suficientemente sólida fundada en sus feudos en sus esclavos en la gente que tenía su servicio ¿no es cierto? su posición económica y social le daba las prebendas de poder este poder después participar en los cargos de cabildo la audiencia todos los cargos eran otorgados a los vecinos después estaban los pobladores vecino no era cualquiera en el siglo XVII y esto es muy importante el derecho de vecindad era aquel que ya les digo tenía los privilegios de poder ocupar cargos y también tenía el deber de poner a su servicio de la comunidad todo su vasallo si había un ataque o si era necesario ¿no es cierto? defender la ciudad por alguna causa bueno la categoría de criollo entonces más que un fundamento social y legal tenía que ver con un sentimiento de pertenencia a la tierra y el afán de dominio la toma de conciencia del criollo en esta época es progresiva y es pasa más por un sentimiento localista de defensa de los intereses locales ¿no? ya lo más fuertemente Córdoba eso la defensa de los intereses personales y sobre todo del grupo local pero también por la lealtad a la corona que ellos trataban de manifestar siempre declararla abiertamente en todos los documentos eso era condición absolutamente necesaria la declaración de lealtad a la corona ¿no es cierto? y la admiración por la metrópolis ¿no? es decir ellos querían vivir como y ser reconocidos en todos los derechos como los españoles de la península ahora el desprecio o el ataque o la disputa importante con los españoles era con los españoles recién llegados ¿no? muchas veces la crítica dice la disputa criolla hispano pero es con los españoles recién llegados con los chapetones y los gachupines como les decíamos en esa época que venían con estos cargos ya otorgados con los cuales ellos tenían una disputa de poder de dominio ¿cierto? no con los españoles de la península al contrario ellos los admiraban y pretendían ser reconocidos en sus derechos de manera equivalente al español de la península ¿no? le decía la afirmación de la identidad criolla pasa fuertemente por diferenciarse de los recién llegados de la metrópolis bueno y no ser confundidos con los otros grupos de los cuales con los cuales ellos subestiman porque ellos subestiman al resto de los grupos ¿no? los indígenas los mestizos incluso los criollos más pobres era una elite criolla un grupo que se sentía descendiente de los beneméritos que se llamaban como se llamaban ante los primeros conquistadores que recibían las prebendas reales ¿no? le decía cuidaban mucho su dignidad bueno para que ustedes vean este orgullo criollo como empieza a aparecer este el rencor de los criollos en los textos en las letras del barroco tenemos algunos personajes como Espinoza Medrano Espinoza Medrano es peruano le decían el lunarejo un escritor muy rico muy interesante le decían también el quevedo criollo el Espinoza Medrano es sacerdote escribe un curso de filosofía tomística fíjense ustedes un criollo escribiendo un curso de filosofía tomística de santo Tomás en la colonia ¿no? lo que él trataba ya desde la misma opción del texto buscaba ponerse en un punto de equivalencia con los intelectuales europeos de poder manejar la filosofía de santo Tomás nada menos ¿no? y a dictar un curso de filosofía tomística en el Virgenato del Perú cuando él está escribiendo ese curso el texto que tiene un prefacio dice entre líneas y puesto que nosotros dice le dice al lector se llama prefacio al lector y puesto que nosotros por vulgar error llamados indianos somos considerados bárbaros es realmente entre líneas siempre los criollos comienzan en los textos del siglo XVII a hacer a llevar adelante un alegato de la dignidad del criollo que tiene que ver con ese proceso de subestimación que hemos estado describiendo es decir vamos a encontrar otro por ejemplo Carlos de Sigüen Sigón con el mexicano tan amigo de Sor Juana va a escribir nosotros dice que claro manejamos él se quiere comparar con los científicos ingleses se reconoce a sí mismo en un nosotros español y dice en algunas partes de Europa sobre todo en el norte por ser más alejado piensan que no solamente los habitantes indios del nuevo mundo sino también nosotros quienes por casualidad aquí nacimos de padres españoles caminamos sobre dos piernas por dispensa divina o que aún empleando microscopios ingleses apenas podrían encontrar algo racional en nosotros esto surge del rencor criollo contra las subestimaciones de los hispanos peninsulares que los tratan con desconfianza desconfían de su lealtad del rey de sus capacidades intelectuales o morales entonces siempre van a encontrar entre líneas casi les diría el discurso criollo en el discurso se deja reconocer por la huella del alegato de los criollos frente a la subestimación de los hispanos piensen que es muy fuerte ellos quieren parecerse a los españoles de allá peninsulares ¿no es cierto? es decir ellos se sienten a sí mismos como se habla en el sentido de los romanos parte del imperio español y no se sienten extranjeros en esta tierra ¿no? no se consideran extranjeros en América ellos han nacido en esta tierra pero se sienten parte del poder imperial español ¿no? esto es muy fuerte en una sociedad donde la posición que se ocupa guarda directa relación con distinciones y privilegios ¿no? ahora esto no quiere decir que no se pueda reconocer que hay un grupo allí que va formando un proceso de medicación en los discursos ¿no es cierto? que va generando una racionalidad crítica una racionalidad reivindicativa que es lo que me interesa ir subrayando ¿no? que va apareciendo en estos discursos por último les diría en este tema que el enemigo de la corona en este momento no son los criollos no confundan los criollos del siglo XVII con los criollos que llevan adelante las revoluciones en el siglo XIX estos criollos más vale quieren equiparar sus derechos con los españoles de la península y más que diferenciarse ¿no es cierto? y el problema de los criollos el enemigo en este momento para la corona tampoco son los criollos por más que temieran a esta nobleza indiana en realidad tampoco son los indios porque que yo les decía ya a esta altura la mayoría ya han sido sometidos ¿no es cierto? sino las potencias extranjeras esos son los verdaderos enemigos del poder español en el siglo XVII que le disputan el dominio en América y que están muy celosas o envidiosas diríamos ¿no es cierto? del poder de España y del desarrollo del imperio español en esta época holandeses ingleses franceses ¿cierto? que siempre buscan incursionar en tierras españolas en América ¿no? bueno el alegato criollo en el siglo XVII es una polémica tan fuerte en los discursos sobre todo se lleva a cabo allí el espacio de disputa es en los discursos y es tan fuerte que corre toda la problemática de la polémica indígena acuérdense que en el siglo XVI toda la polémica era si el indígena era un ser sobre todo el padre de las casas ¿no es cierto? si el indígena era un ser humano o no con Sepúlveda ¿cuál era la disputa? con Sepúlveda en 1513 si el padre de las casas discutía si eran seres racionales o no los indígenas si merecían ser esclavos o no ¿no es cierto? los indígenas en este caso son ahora esa polémica quedado totalmente desplazada por la polémica sobre las capacidades de los criollos ahora se discutían las capacidades de los criollos y los derechos de los criollos en el siglo XVII sobre esta primera generación de hijos de españoles nacidos en América que todavía no estaban pensando en ninguna revolución al rey le decía que uno de los recursos más fuertes más poderosos que van a tener los estos hombres hijos de españoles nacidos en América en este momento para defenderse va a ser el recurso intelectual por las letras va a pasar fuertemente la capacidad de defender sus posiciones frente a la corona va a haber en los discursos casi diría una militancia un criollismo militante van a hacer ellos un uso político social de las letras por las letras pasa el homenaje la apología es decir tratan de formarse en las universidades que se van formando en América y a la vez a través de la letra ellos van a vincularse o generar filiaciones van a encontrar muchísimos textos que están dedicados a el inca de Arcilaso dedicada a la princesa Margarita de Portugal porque en ese momento estaban unidas las coronas de España y de Portugal hasta 1640 de 1580 a 1640 estaban unidas las coronas entonces en ese momento el inca le va a dedicar a la la princesa de Portugal su obra pero bueno van a todos la grandeza mexicana de Balbuena por ejemplo dedicada también al virrey o por ejemplo los dos más destacados intelectuales mexicanos van a ser elegidos para homenajer al virrey de Mancera cuando llega al virrey de la Laguna que también se le llama de la Laguna en 1680 llega el nuevo virrey de México bueno había que hacerle la bienvenida a quien van a elegir a los dos intelectuales más importantes Carlos Siguensi Góngora y Sopone Inés de la Cruz que cada uno de ellos va a escribir uno escribe el triunfo parténico el triunfo de virtudes heroicas lo va a escribir Siguensi Góngora y Sopone va a escribir el Neptuno alegórico teatro de virtudes alegóricas bueno para homenajear al virrey Mancera bueno les decía por la letra pasa todo 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 este esta fuerza de filiaciones los intelectuales buscan arrimarse al poder de este de encontrar la manera de acomodarse dentro de la red clientelar ¿no es cierto? de los virrey natos y hacen circular fuertemente toda la ideología imperial todos los principios imperiales tanto religiosos como políticos toda la política del príncipe ¿no es cierto? el príncipe cristiano va a circular a través de los discursos de los intelectuales los grandes ideólogos de la época son los sacerdotes que escriben sermones a través de los cuales van a difundir la ideología imperial pero también todos los escritores ¿no? los intelectuales los administradores de este de la colonia van a difundir a través de la letra la ideología imperial y la van a tratar de solventar esto es lo que Ángel llama Ángel Rama llama la ciudad letrada y Magdalena sí Magdalena Xocanamena llama la fortaleza docta ¿no? que ellos dicen funcionan como el anillo protector del poder y ejecutor de sus órdenes porque es un grupo del letrado que funciona como que protege al poder porque lo está solventando con la ideología que difunden a través de los escritos ¿no? bueno aparte mientras tanto ustedes saben que los criollos van a ir poniendo su granito de arena en esos textos para poder hacer su criollismo militante ¿no? y poder ir equiparando al hombre americano con el hombre español de la península y al mismo tiempo a la tierra americana con la tierra europea ¿no? y defenderse de las subestimaciones hispanas acá viene un punto clave que es la utilización del estilo de góngora ¿por qué? porque góngora en realidad es es justo el estilo literario de la época que más ha seducido a los intelectuales europeos sobre todo los peninsulares y el gongorismo tiene un así como una acogida muy muy importante en América al punto que hay un libro de caricia que se llama el gongorismo en América ¿quién es el encargado sobre todo de difundirlo? los jesuitas a través de las aulas la radio estudio aunque es el programa que llevan adelante los jesuitas en las aulas de los alumnos criollos en América por supuesto que los indígenas no tenían esa posibilidad de llegar a las aulas de los son los criollos precisamente los que pueden pagarse los estudios en América ¿no? les decía a partir de en el mismo programa de la radio estudio estaban estas asignaturas donde buscaban emular la poesía de Góngora Bolívar Echeverría dice que el barroco es un elemento clave en la propaganda de fe propaganda fide de los jesuitas lo que atrae a los jesuitas en el estilo barroco dice Echeverría es su capacidad de provocar experiencias radicalmente ambivalentes estados de vértigo en situaciones en que los contrarios se interpenetran se confunden o se mezclan lo cierto es que las obras del barroco ofrecen para ellos la posibilidad maravillosamente útil no solo de representar sino de significar el contacto o la unión en un solo continuo de la dimensión terrenal con la dimensión celestial del mundo humano con el divino de la luminosidad y las tinieblas la virtud y el pecado la vida y la muerte es decir el juego de opuestos que están propios del estilo barroco viene como a ser muy útil muy funcional para la propaganda de fe cristiana no es lo mismo este hablar de un en un estilo clásico armonioso y más este digamos desapasionado menos sensible menos afecto a las imágenes sensibles este de la pasión de Cristo que estar que estar describiendo con el discurso o incluso en los mismos cuadros del barroco nosotros vemos el juego de contraste de claros oscuros y de las las imágenes sensibles puestas de manifiesto la representación del dolor la representación de las llagas la representación de la crucifixión de los clavos del dolor en en la pintura o en escritura ¿no? bueno además los padres de la compañía de Jesús eran muy afectos a tratar de hacer circular a través del discurso en estilo gongorino vidas ejemplificantes es decir los milagros las vidas de santos ¿no? de exaltar los valores espirituales confundidos con todos los principios nacionales y políticos ¿no? aquellas cosas que pero en un estilo elegante con retórica compleja tratando de apuntar a un lector que se fuese formado que estuviera formado que se formara a través de los escritos en una lectura un poquito más compleja más docta ¿no? por eso será el estilo de gongora bárroco será un estilo de los doctos ¿no? dice uno de los críticos que sobre todo por la vía de la educación como los gestionistas se apropian rápidamente de la revolución gongorina y la convierten en el pesado instrumento pedagógico la memorización de largas tiradas de gongora hacía que los alumnos coloniales desde niños se apartaran de sus circunstancias inmediatas para sumergirse mediante el espejismo seductor de las palabras en la distante patria metropolitana es decir casi usando el estilo de gongora ellos se trasladaban a estar casi viviendo en España ¿no? piensen ustedes en estas calles de tierra y sin embargo hablaban en latín en los recreos y leían a Horacio Virgilio los clásicos porque todos en la radio estudiaron los jesuitos pero iban promoviendo las lecturas de los clásicos y los sentones como juegos ¿no? los sentones eran juegos donde tendrían que hacer un soneto como el que había hecho con gongora con otras palabras es decir cambiando las palabras pero jugando con la misma retórica jugando con las metáforas las imágenes sensibles emulando los sonetos de gongora eso era una especie de ejercicio ¿no? literario que se hacía en la época es decir el lenguaje culto grandilocuente del poeta lleno de cultismo la sensualidad de las imágenes llenas de color de sonido de musicalidad ¿no? pero conjugaban con esa naturaleza exhibicionista del poder colonial ¿no? y el ambiente espectacular ¿no? de los ambientes que todos los habitantes de la colonia trataban de crear en los espectáculos públicos ¿no? en las grandes fiestas que se hacían en la colonia y ahí podríamos llegar a esa gran fiesta que se hizo para 1680 cuando Sor Juana y Sigüenza celebraban la llegada del Marqués de la Laguna y entonces claro le puso Sor Juana Neptuno alegórico ¿no? porque Neptuno es el rey del agua ¿no? del dios de las aguas bueno después tuvo que hacer una una prosa explicando su texto porque parece que esto era tan complejo pero justamente había un gusto por la dificultad formal por la complejidad formal ¿no? por esa cosa rebuscada dentro del estilo de Góngora que a los criollos les habrá apasionado por el lado de pertenecer a una elite docta capaz de entender incluso de leer las Góngoras pero de practicarlo o de escribir en el estilo de Góngora que ya te incluía te integraba como parte de la elite letrada equiparable a la elite letrada de la metrópoli ¿no es cierto? pero además este estilo le permitió a los criollos incluir su alegato de modo disimulado ¿no es cierto? era muy eficaz a la hora de los intereses y las necesidades de los criollos que tenían este problema con los hispanos entonces a través de esta complejidad de una manera elíptica como escribían en el estilo de Góngora de una manera alusiva elusiva oblicua formaron ese barroco bifronte como le va a llamar la moraña ¿no es cierto? donde por un lado aparecía la cara de española con todo el estilo docto de Góngora ¿no es cierto? y todo lo que esto significaba de adhesión a los principios imperiales y por el otro lado la cara americana de este jano barroco donde aparecían la militancia del alegato criollo ¿no? y la defensa de los intereses americanos entonces ustedes van a encontrar este ese desafío en las letras del barroco que son para escribir estos acertijos ¿no? esos textos tan complicados que se podían leer de un lado para el otro o de tres formas distintas y va a participar de toda esa red clientelar recuerden que ella escribía para la virreina y ella dice en el primero sueño yo nunca escribí por mi cosa otro papelillo que no fuera el sueño ¿no es cierto? porque todo lo demás era con literatura por encargo le encargaban que escribiera para que porque había nacido un bebé o porque había el cumpleaños de la princesa la marquesa o lo que fuese y ese era el rol de los intelectuales en la época bueno les decía los criollos cuando escriben ya no por su por encargo pero cuando escriben sus escritos más libres pueden encontrar la manera de elípticamente ir colocando los intereses criollos dentro de sus propias letras y van formando una territorialidad equivalente a la europea y generando la idea de un sujeto americano también con todas las capacidades intelectuales morales y espirituales como de los hombres de la península fíjense ustedes que siguen sigón voy a recitar solo un ejemplo y ya pasamos a Tejeda después de esto está haciendo ese triunfo parténico que yo le decía en el momento este texto que había hecho para darle la bienvenida al virrey de Mancera y en cómo encuentra la forma de referirse al texto de Sor Juana que también estaba escribiendo su amiga Sor Juana y entonces dice primero dice refiriéndose a los intelectuales en general de México floridísimos ingenios mexicanos la palabra ingenio en la época tenía que ver con capacidades intelectuales ¿no? floridísimos ingenios mexicanos alumnos de Minerva de Diosa de la sabiduría gloria de vuestra patria envidia de las ajenas y ahí ya está alabando no solamente a los intelectuales mexicanos sino también a la patria mexicana ¿no? basta ya de silencio llegue vuestro nombre en vuestros escritos a las naciones remotas para que venerando en vuestras voces vuestras heroicas grandezas vuestros estudiosos desvelos vuestras gloriosas fatigas de intimen a séneca silencio fíjense ustedes el énfasis con que él está diciendo basta de silencio a los intelectuales mexicanos que se entere todo el mundo del valor de ustedes y entonces en teatro de virtudes políticas él se va a dedicar un preludio al Neptuno de Sor Juana y le dice y dice sobre Sor Juana la encumbre entre las mujeres más doctas de la historia universal y dice no hay pluma que puede elevarse a la eminencia donde la suya descuella quisiera manifestar al mundo cuánto es lo que atesora su capacidad en la enciclopedia y universalidad de sus letras para que se supiera que en un solo individuo goza México lo que en los siglos americanos repartieron las gracias a cuantas doctas mujeres son el asombro venerable de la historia Sor Juana tiene el cúpulo de todas las gracias que se han repartido en el universo y dice más adelante y por la reverencia con que debemos aplaudir las excelentes obras del peregrino ingenio de la madre Juana Inés de la Cruz cuya fama y cuyo nombre se acabará con el mundo fíjense la exageración para árboles barroca no es cierto pero pero estamos cuatro siglos y seguimos hablando de Sor Juana no es cierto entonces fíjense como de manera absolutamente indirecta que tenía que ver en cumprir a su amiga de este criolla a esta intelectual tan sobresaliente de México un texto dedicado a la bienvenida del Virrey de México nada es decir los criollos buscaron de manera indirecta y a través de esta de este juego que permitía el barroco hacer de los textos un criollismo generar una vertiente de criollismo militante ¿no? que yo les diría es lo que permite diferenciar los textos los textos de los criollos de la época tienen esa huella de esa de ese dolor del criollo por la subestimación que sufren que sufren de los hispanos peninsulares ¿no? fíjense que el alegato de los criollos en favor de la tierra americana y del hombre americano no incluyen al indígena no lo incluyen en algún momento Sor Juana pero desde la perspectiva cristiana pero no desde de la igualdad social en realidad ellos defienden su grupo y defienden su tierra y decía por ejemplo uno de los textos más fuertes y no hay textos de los americanos de la época que no empiecen ponderando el clima y la tierra la fertilidad los astros pero sobre todo el clima moderado de América y luego por supuesto hacer una geografía una especie de vida de santos de algún personaje de la colonia que se creó yo por supuesto y hablar de las capacidades intelectuales de algunos de los nativos americanos ¿no? Bueno y ahora sí vamos a pasar a nuestro tema sobre el texto de Tejé ¿no? 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 ¿no?